Aquí mi prima y yo andamos perdidos en Manhattan. ¿Cómo se siente prima estar aquí? Estresada. En medio de Manhattan perdidos. Y tenemos que ir a la prima a las once y media. Tenemos media hora. Bueno, ya les contamos cómo nos fue. Bye, bye. Ojalá lleguemos. Pero bueno, nos estamos dando un buen paseo por Manhattan. Eso sí. Está bonito por aquí. Pero un día está medio como que va a llover.